¡Suscríbete! Me dejé por aquí los... Mira, un Drowsy. No, por aquí no llegué a pasar. O sea, con este luché y tal, pero por aquí no llegué a pasar, así que... Vamos para allá, que hay que usar. Espera, no estoy en la primera generación. Puedo usar corte. Eso es maravilloso, ¿eh? La primera generación que se tenía que usar corte desde los Pokémon. Y aquí ya no. Menos mal. Pues nada, vamos a derrotar a toda esta gente. Beso dulce. No, me niego. No. ¿Me ha vuelto a pasar lo de siempre? Pues no. Pues me niego. No, siempre pasa lo mismo. ¿Estás seguro que deseas que deje de aprender esto? Sí, ¿cuál? ¡Pum! El primero de la lista. Pues no. Pues volvemos a empezar y ya está. Vale, ojo cuidado. ¿Borrar movimiento anterior para dejar sitio? Beso dulce, sí. No toca nada. ¿Ves? Aparece el menú. Con el turbo, cuando le doy, ya ha aparecido y... En fin. Venga, encanto fuera y beso dulce. No sé qué hace beso dulce, pero creo que enamora. Y enamorar es como confundir, así que está bien. Eh, voy a seguir con golpe cabeza. Tengo que subir más a togo que pi. Más que de nivel de amistad. No me mates. No me mates. No me mates bien. Eh. No sale Suikun en este juego, en teoría. Así que... Ahora me ha venido un flash de, por aquí sale Suikun. Pero no. En esta edición, en teoría, que yo recuerde, no sale. Y Tangela. Voy a jugármela. No, no me la voy a jugar. Cambio. Puño fuego. Maravilloso. Todos han subido de nivel. Nadie evoluciona. Muy bien. Bueno, y aquí viene el combate contra el Pokémon sensual. Su logudo. Pero bueno. No... En un principio no lo quiero. Ya no lo capturé en la otra serie. Espera, Bailey. Mejor, ¿verdad? Sí. Lo podría capturar. Qué va, tío. Me da pereza. Lo he tenido tantas veces que ya no significa nada para mí. Tú, por cierto, ¿qué me das? MT-08. Golpe roca. Vale. Se lo voy a enseñar a... Tío, el Pokémon huevo, ¿cómo se llame? Togepi. ¿Por qué siempre me pasa esto, tío? Tengo tres Pokémon y se me olvida el nombre de los tres. A ver, ¿dónde está la...? Aquí. Golpe roca. Todos pueden. Bueno, Togepi. Beso dulce. Golpe roca es un ataque de mierda, pero bueno, me servirá para romper rocas. Que es para lo que se usa, porque en combate es completamente inútil. El ataque mierdoso este. Bueno, aquí hay Bunguris y no sé si algo más. Hostia, un Stantler. Es tipo psíquico. No sé si me gusta más Stantler. Voy a capturarlo, si puedo. Voy a capturarlo, porque nunca he tenido uno y siempre me ha hecho ilusión. Que te voy a capturar. Que sí, hombre, que sí. Venga, está paralizado. Y con poca vida. Coño. Hijo de... Vale. Aquí no me dirá de qué tipo es. Pero bueno, Stantler en un principio lo voy a usar. Tengo que ir a curarlo. Bueno, aquí hay Bunguri, como ya he dicho. Para hacer balls. Que en un principio no voy a hacer. Pidgeotto, no me convences. He dicho que no me convences. No me convences. Ahí está. Voy a volver a curar. Para usar a Stantler. Stantler, tío. Es que no lo he tenido nunca. Y creo que es de tipo psíquico, pero... Coño, ahora no lo sé y me da rabia. Porque también está Girafarik. Que Girafarik sí que es de tipo psíquico. Y creo que en el plata sale Girafarik. Y en el oro sale Stantler. Creo, eh. No estoy nada seguro de esto que acabo de decir. Pero me suena que así es. Y creo que los dos son de tipo... Es súper fuerte, tío. Llevaba ahí 15 turnos. Dormido. Dormido. Pues nada. Yo creo que sí que es psíquico. Los dos son psíquicos. Tantos... Me da igual lo que me digas. Pienso hacerte algo. Toma ya. ¡Y se despierta! ¡A la primera! Pues... Qué pesados... Con el hipnosis. Hombre... Y lo quemo, menos mal. Venga, tomad por culo. Vete a cagar. Bueno, como estos son los últimos... Enemigos. No voy a curar a nadie. Voy a matarlos y... Y ya está. Vale. Coño, camina. Puto cabrón. Eh... Aquí está Bill. Hola, soy Bill. ¿Quién eres tú? Eh, tía. Se ha llegado justo a tiempo. Cápsula de tiempo. Para poder intercambiar Pokémon con... Con las antiguas ediciones. No voy a usarlo en un principio. Así que, bueno. Me importa poco. Vamos a por... Sí, vamos a por surf. Ahora. Que llevo... 6 minutos. Es que... Con el turbo se pasa todo muy rápido. Es maravilloso. En serio. Eh... Voy a ir primero a... No, venga. Voy a conseguir surf. Y así salgo ya de esta. Hay que derrotar a todas estas señoritas. Y en un principio... Ya está. Después hablas con un tío que hay ahí y te dice... Eh, te he visto. Derrotar a todos. Toma, surf. Gracias. Aunque sea azul, no tiene a Vaporeon. ¿Ves? Es peón. Yo cuando era pequeño creía que iba por colores. La roja tenía a Flareon. La azul tenía a Vaporeon. La amarilla... No sé si hay alguna... Alguna amarilla. Pero si hubiese alguna amarilla, esa tenía a tal. Pero... Ya ves que aquí hay una verde y tenía a Flareon. Así que nada que ver. Esta creo que tiene a... ¿Cómo se llama? Umbreon. Efectivamente. Umbreon... Si soy de tipo psíquico de verdad y me hace algún ataque de tipo... Por ejemplo... Mordisco. Me puede joder. No me la juego, tío. Eh, porque hipnosis no me falla. Normalmente hipnosis es un ataque que me falla siempre. Siempre. El 17 ya. Muy bien. Y toque pie al 19. No voy mal de niveles. Vaporeon. Oh, qué guay. No estoy familiarizado con los... Sprites de... Me cago en... De Pokémon oro. Cambian bastante entre el oro y el plata. De hecho me acuerdo porque... En las instrucciones de estas ediciones venían... Por ejemplo, la diferencia entre Pidgey. Uno está con... Con las alas abiertas y el otro está... Pues... Con las alas recogidas. Y... Y me fijé... Gracias a eso. A las instrucciones. De que los Sprites cambiaban. Pero claro, yo en esa época no tenía puta idea. Ni de que era un Sprite. Pero... Pero... Coño, te dicen... ¿Qué nombre le ponen? Miniatura. No sé qué nombre le ponen, pero... Sprite no. Vale, me da la M03. Solo por curiosidad. Espera, ¿dónde están las M0s? ¿Quién puede aprender Surf? Nadie. Tendré que capturar a alguien. Pues seguramente tenga un Staryu o algo. Simplemente para Surf y ya está. Creo. Bueno, vamos a... A hacer esto para liberar a los... Perros legendarios. Que no sé si se hace aquí. Es que llevo tanto sin jugar a Pokémon Plata y Pokémon Oro. Que solo juego al Cristal. Que no me acuerdo de estos. Pero para nada. Bueno, aquí ya me han jodido bien. Togepi no tiene ningún ataque. Bueno, metrónomo, pero no me la juego. Venga, Fluffy. No, por culo... Magnemite. Bueno, sí. Puño a fuego. De puta madre. Cuílava. Voy a cambiar a Stantler. A ver si le puedo dormir. Nada, ¿eh? Lo voy a seguir intentando. Ahí está. Bueno, y ahora pacaje. Y otro... Es que el puto cabrón nada pasó. El puto cabrón me ha bajado la precisión bastante ya. A estas alturas. Así que... Y me quema. No me mates. No me mates. Qué cabrón, tío. Y Zubat. Bueno. No vale la pena cambiar. Vale. Si tengo pociones es la hora de curar a Stantler. Un poco, por lo menos. Y a ver... Qué hay aquí. Porque la verdad es que no me acuerdo. Sí, ahí están los... Los malditos perritos. Coño, Magmar. ¿En serio? Lo capturaría, ¿eh? Pero no me hace ilusión. Magmar. Pero para nada, ¿eh? Te lo juro, no. Ni puta idea de que salía Magmar aquí. Coffing. En fin. Nunca he tenido uno, pero no me apetece tener un Coffing. Lo voy a dormir. Porque si no... En fin. Es que se despiertan en la primera. Son unos cabrones. ¿Ves? Growlithe. Es el que dije que me gustaba, si acaso. Pero no... Pero no me apetece tenerlo porque lo que yo quiero tener es un Arcanine. Y Arcanine no se puede tener porque se evoluciona con Piedra a Fuego. Y Piedra a Fuego no te la dan hasta que vas a canto. Y es una puta mierda. Antiquemar. Fuerza. ¿Un Pokémon? ¿No tengo fuerza? Bueno, tampoco es que sea obligatorio tener fuerza aquí. De hecho, fuerza... Verdad, te lo dan... Te lo dan más adelante. ¿Y cómo llego ahí? No, 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 no me acuerdo. Espera, que seguro que es que no me he mirado bien. Ay, qué pesado, hostia. Que habría una entrada por aquí o algo, ¿no? No, 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 no. Mira, tío. ¡Ah, coño! No lo había visto antes. ¡Oh, Charmillion! Puto amo. Vale. Voy a coger el objeto porque no sé qué es y está bastante escondido. Me lo podría haber ahorrado, da igual. Vamos a liberar a los perritos. Raikou, Entei, Suikun. Raikou se va, Entei se va, Suikun se va. Pero Suikun aquí no vuelve a aparecer. Ni Auxin tampoco, que es el que persigue a Suikun. Así que, bueno, pues no le veremos más. Bueno, pues ya está. Voy a curar y al centro, perdón, al gimnasio. ¿Qué es esto de aquí? Y el camino es realmente sencillo. Ahora lo veréis. Hostia, tío. Todos de tipo fantasma. Pues es el momento. Bailey va a tomar por culo. Bailey va a tomar por culo. ¿Qué pasa? Vale, antes ha sido... Crítico. ¿Ves? Cuando estoy jugando no estoy hecho para hablar jugando. Se me olvidan las... Las palabras más sencillas. Otro Gastly. Toma. ¿Ha subido de nivel? Sí. Pues ahora puedo usar a Fluffy un poco tranquilo. Ti, 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 ti. Puño trueno. Espero matarlo ahora sí de un puño trueno. Bueno, si usa maldición ya sí. Qué pesado con el mal de ojo, eh. Si te duele el ojo, pues ves al oculista. O algo. Este... Este líder... Bueno, este gimnasio en general... Suele costar. ¿Qué? ¿Esporagodón? Esporagodón es un ataque de Fluffy, ¿no? Porque no me suena de nada. No sé qué hace esporagodón, pero voy a quitarle el placaje. Esporagodón. Voy a usarlo. Tipo planta. Espera, ¿qué le baja? Venga, venga. Es que entre turbo falló. Ahora falla, ¿no? Claro, venga. Velocidad. Meh. Bueno. De todas formas, placaje se lo tenía que quitar ya algún día de estos, así que... Vale, pues vamos a saco. ¿Qué tiene? Pues Gastly, Haunter, a lo mejor un Gengar, no me acuerdo. Creo que tiene un Gastly, dos Haunter y un Gengar o algo así. Y lo quemo. Vale, voy a hacer lo que sea para que se muera quemado. Me gusta cuando quemo o enveneno a algún Pokémon que muera mediante eso. Joder, tío, es que me da una rabia dejarlos con un punto de vida. Vale, me saca ya al Gengar. Voy a ir con Togepi y usar Metrónomo. Tormente de arena. Raya Aurora. ¿Qué rayo? Joder, me saca buenos ataques. En fin. Nada, es inútil el puto mierda este de... Me duerme, tío. Es que me cago en la puta. Pues nada. ¿Tengo revivir? ¿O tendré que ir a la...? Tendré que pasar por el centro. Pues nada, venga, mátame, haz lo que quieras. Es lo que me da rabia, tío. Ellos, el hipnosis les dura 7, 8, 9 turnos fácilmente. Les da igual todo. No sé, me da rabia. El móvil me está vibrando y me va a vibrar durante media hora. Así que lo quito de aquí porque no sé hasta qué punto lo escucháis. O no. Porque si lo escucho yo con la música, los cascos puestos y tal. El móvil que está aquí al lado del micro no quiero ni pensarlo. Ahora. Vale, tú, señor. Es que el puto, tío... Lo de... Lo de come sueños molesta, eh. Molesta lo suyo. No, y esto sí que molesta. Dejarlo a... Al puntito. Ves, me duerme, come sueños, se cura. Sigo dormido, come sueños, se cura. Togepi. Metrónomo. Sí, me duerme. Come sueños, se cura. Sigo dormido, come sueños, se cura. Bailiff. Hipnosis. Efectivamente, es que... No solo ataca, pero... Mira, mira, por lo menos... Me vuelve a dormir, come sueños, se cura. No hay nada que hacer. Lo suyo es tener... Eh... Antidexto de... No afecta. Claro que no. Pero mátame ya o algo. Venga, que los otros me los matas en un momento. Lo suyo es tener... Despertar. Y no tengo. Bueno, más PS se lo voy a dar a Togepi. Que más adelante tendrá... Tendrá poder de pelea. O sea, PS... Tendrá unos cuantos. Es uno de esos Pokémon que tienen bastantes PS. Vale, creo que por primera vez en mi vida voy a usar velocidad X. Debería haber comprado pociones, sí. Pero es que... Como con el Turbo todo pasa tan rápido. Vale, puño trueno. Perfecto. Pim, pam. Puño trueno. Me duerme, tío. Es que... Voy a aprovechar y usar velocidad X. Despierta. No hay forma, tío. Bueno, a este lo puedo matar con Bailiff. A Gengar no. Es que a Gengar no lo mato con Bailiff. Y tampoco lo puedo envenenar. Pero bueno, me la juego. Me la juego. Bueno, ya está. Estoy más muerto que vivo. Adiós, Bailiff. Togepi podría suceder, no sé, Ventisca o algo. No hay forma. No hay forma. Nada, hombre. Tendré que comprar pociones, tío. Es que... Su puta madre. A uno, eh. Me podría haber matado. Pero no, me deja a uno. Maldito juego. Lo haces para hacerme quedar mal. ¡No! Super poción... No sé, 40, 50, 70. Espera, no tengo tanto. Cuatro. Vale. Claro, es que por perderte restan dinero. Aunque no lo parezca. Pero si la había dado a la derecha, tío, ¿no? Ok. Vale. Voy a usar a Bailiff para los primeros Pokémon. Porque puede. Y después ya sacaré al otro. Sí, eso. Vale. Hoja afilada. No le quito mucho, pero... Se ha suicidado. Pero me ha... Me ha hecho la maldición. Efectivamente. Es un cabrón. Ahora voy a... ¡Aaah! Me mata, tío. Puta maldición de mierda. Vale. Pues nada. Gengar, cambiar. No. Bofetón, lodo. Pero me va a matar antes de nada. Muy bien. Clafi, tú puedes. Trueno. ¡Me duerme! Es que me da una rabia. A la primera y me duerme. Bah. Paso del juego ya este. Nada. Ya lo... Paso del juego y lo mato. Perfecto. Pues nada, tío. Que también es coincidencia, ¿eh? Es decir, paso. No. Y todo sale bien. No, de repente. Que asco, tío. Venga, mátame. No, quedan movimientos. ¿Será posible? ¡Que me mates! ¿Qué te cuesta matarme? Os dais cuenta, ¿no? Terminaré matándolo yo. Mira. No tiene autofire esto. Terminaré matándolo por combate. No, porque ahora le da por matarme. Fin. Esto ya... El nivel de mala suerte es increíble ya, ¿eh? Esto con un poco de paciencia y tal se puede. Pero no es una serie con paciencia esta. Ya lo dije. Iría rápido. Vale. Fuera, fue, pim, pam. Venga. Podría sacarme al Haunter que me ha sacado antes. Me lo... Me lo podría sacar... Ahora. Nada, hombre. Togepi, ¿tú puedes? Pero no me duermas. Así de primeras. No te duermas. No. Joder. Es que la suerte, tío. Venga, ahora. El último PS. Me duerme, come sueños y me quita media vida. Ahí estamos. Joder. Y ya está. Madre mía, tío. Fluffy está evolucionando. Fluffy no evolucionó. La he cancelado por equivocación. Medalla niebla. Muy bien. Y eso que no sé qué es. Era la 30, ¿verdad? Bola a sombra. Muy bien. Togepi. Metrónomo. Es una puta mierda. En serio, el odio, el odio, el odio a muerte. 23 minutos. A ver si al final he perdido el tiempo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya. Dios.